Si, 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 cien por ciento A la gente enamorada Esta noche bien correspondida agarre a su pareja A los circulados Báinale super mirch Escúchenlo Esta noche en la presencia de sonido Si, 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 cien por cien Vamos a agarrar pareja a todo el mundo, venga Que bailen esas luces Échale ingeniero luces Jumbo Suena Báinale Métese el estilo y el sabor Venga, se llama Suena, 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 suena Ritmo Goza Que grabe el escuadrón sonidero Suena rico Venga, escúchenlo, escúchenlo Suena, 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 suena Si lo hubieras quedado Escúchenlo Todos los enamorados, buenas noches Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si no te has quedado Son, son, sonido chulo Venga, si soy yo Él para ser su mujer Él no sabe que yo jamás Haciendo la misma cosa Porque ya entendí Tu hermana mujer, tu hermana mujer Escúchalo, mala Quiso traicionarlo Ese morrito del sabor Te fuiste con él ¿Para qué? ¿Por qué? Él no sabe que yo jamás Haciendo Escúchalo, mala Y pasa traición Échale esa pórtice El gigante de los ritmos Venga, Colonia Zapata Teguacán, Puebla ¡Lisbo! ¡Que bailen las simboluses! Son, son, sonido chulo Muy bien para los enamorados Si hubieras valorado Grábalo Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Grábalo, escuadrón Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Échale Super Mirch Amor Esta es la presencia y el estilo Chapulco, Puebla Mala mujer Échale morrito del sabor Que suene El gigante de los ritmos Venga, que suene Venga, que suene Venga, que suene Mete la presencia y el estilo Cien por cien Todos los chocobiles Todos los tirabocinas Toda la gente del San Francisco Báintelo, báintelo, báintelo El gigante de los ritmos ¡Qué bonito baila! De la colonia Zapata Venga, Tehuacán Tehuacán, Puebla La cumbia que Has valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado ¡Cumbia solo para enamorados! Si te hubieras quedado ¡Esta noche! Te fuiste con él ¿Para qué? Tu mujer Él no sabe bien Tú jamás serás fiel Porque ya es así Porque somos fieles Y vas a traicionarlo ¡Esta noche! Te fuiste con él Para ser tu mujer Él no sabe bien Tú jamás serás fiel Porque ya es así Mala mujer Hay mala mujer ¡Cumbia! Y vas a traicionarlo ¡Esta noche venga! ¡Oéla que se va! ¡Oéla que se va! ¡Qué bonita pista! ¡Qué bonita pista! ¡Venga! ¡Esto es sonido! ¡Y bien por siempre! ¡Retúmbete, huacán Puebla! ¡Y bien por siempre! ¡Que escuche sonido cristal! ¡Que escuchen la ABC! ¡La familia Bustamante! ¡Ese sonido cali! ¡Esto es sonido! La gente de Sonido Cartagena Báinalo Venga Venga Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya exististe mala mujer Y vas a traicionarlo El Gigante de los Ritmos